Expertos, científicos y organizaciones medioambientales se reunieron en la Segunda Conferencia Internacional sobre Contaminación Microplástica en el Mar Mediterráneo, a fin de identificar nuevas soluciones para ese problema. Los asistentes al encuentro que inició este domingo en Capri Nápoles, en el sur de Italia, abordarán temas como la contaminación microplástica y el medioambiente, el impacto en la vida marina, así como fuente, destino y efecto del microplástico. De acuerdo con los organizadores, también se analizarán los efectos de la micro y nanoplástica en organismos acuáticos, evaluación y detección, el impacto socioeconómico ambiental y estrategias de limpieza. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente estima que cada año se tiran 300 millones de toneladas de desechos plásticos en todo el mundo y 8 millones de ellos terminan en los océanos. La segunda conferencia, que concluye el próximo miércoles, busca convertirse en un referente sobre el tema y es organizada por el Instituto de Polímeros, Compuestos y Biomateriales del Consejo Nacional de Investigaciones Italiano.